Como referir Chánica, suena la campana y comienza amigos la pelea estelar de la noche. Alexis Arguello, más alto de estatura que Bobby Chacón. Alexis mide precisamente 5 pies 9 pulgadas de estatura. Chacón, 5 pies 7 pulgadas de estatura. Podríamos decir que Arguello es un peso ligero, neto. Debe haber realizado sacrificios para bajar a las 130 lindas. Pelea pactada a 15 saltos. Bobby Chacón, espaldas a la cámara y ese pantaloncillo blanco, zapatillas blancas, medias blancas. Mientras que Alexis Arguello, con pantaloncillo color verde, verde aguacate, zapatillas negras, medias blancas. Alexis Arguello tiene su residencia en la Florida, pero también pasa mucho tiempo en la Ciudad de México. Arguello, me imagino que tiene el deseo de coronarse campeón mundial en tres categorías, cosa que es muy tentado el boxeador de México. Ya ha sido campeón en la categoría de los plumas, ahora es monarca en los super plumas y posiblemente invada en la categoría de los bíjoles. Bobby Chacón era una combinación de boxeador técnico y golpeador fuerte. Daba gusto verlo pelear hacia unos 4 y 5 años. Fama y el primero se le subieron a la cabeza. Despide a su apoderado y preparador técnico, Yoponso. Avisó de la buena vida, aunque en plena juventud llegó a la decadencia. Ahora está tratando de reverdecer tus labores. Tremendo arrastre taquillero tenía Bobby Chacón. Chacón tuvo el orgullo, el honor de haber establecido un récord de taquilla. Aquí en el form con 410.150 dólares en junio de 1975. Fue la noche en que totalmente débil cayó ante Rubén Olivares en el segundo asalto para perder la coronación. Hoy Chacón no es el mismo, no me sabe. Si bien ha perdido solo dos peleas últimamente ante Rafael Bacuta Limón en Necicali y ante Arturo León en Anaháez, ya no es el mismo. No hay que abrir un buen golpe a Bobby Chacón. En 1976, Chacón sufrió fuerte castigo, pero derrotó estrictamente a David Chacón. En una revancha reciente con Bazooka Limón, que es víctima de una mala decisión del árbitro, tuvo que conformarse con un empate por herida accidental del limón. Suena la campana, no hubo mayor cosa en este primer round. Y van a sus respectivas esquinas, Alexis Arguello y Bobby Chacón. Ahí está la cámara adaptando a Chacón. Joe Ponce, nuevamente, su apoderado y preparado. Bobby Chacón, en el interior de facultades, logró su victoria más espectacular sobre el actual campeón, el colaborito Dani López. Vamos a repetir la acción para que vean un buen rechazo que logró conectar ahí Bobby Chacón. El mejor golpe del primer round, podríamos decir, el único golpe limpio que tuvimos en ese primer round, sorprendió a Arguello con ese derechazo directo a la nariz. Suena la campana, segundo round, que ve a pactar a 15 pisos. Alexis Arguello, en noviembre de 1974, no fue a Rubén Bolivanes, con el décimo tercer asalto para formarse campeón mundial. Arguello, en noviembre de Madrid, no fue a Ponce, no fue a Ponce, no fue a Ponce, no fue a Ponce. Esta pelea debió haberse efectuado en el mes de agosto. Fue pospuesta para el día 15 de esa fiesta, pero luego se dio una lesión en la espalda de Bobby Chacón y tuvieron que posponer la pelea para esta mano. Chacón está conectando bien ahora. Tremenda dinamita tiene en sus puños Alexis Arguello. Levanta el derechazo de Chacón, pero asimila bien el castigo a Alexis Arguello. Chacón ha venido muy bien preparado para esta pelea. Lo hemos visto como en sus mejores días. Muy ilusionado. Ha sido propensa a las lesiones Bobby Chacón. Falla con un derechazo a la cara, Chacón reconecta a los bajos de Arguello con la izquierda. Arguello todavía no se ha soltado, podría decir. Conocamos un poquito en la rotada. Pero no hay duda que Arguello ha sido un señor campeón. Y es un señor campeón. Y para corte con la derecha Arguello. Está ya engolacionando ese Arguello. Ahí está manejando la izquierda en forma maravillosa, castigando a Bobby Chacón. Este es el terreno, retrocede Bobby Chacón. Ahí le vimos ya Arguello, con mucha autoridad, con mucha facilidad, metiendo de izquierda a Bobby Chacón. Segundo rato. No ha habido caídas. Lanza un derechazo a Chacón, que logra conectar a Alexis Arguello. Alexis es un muchacho sumamente estudiado. Una constitución física en verdad privilegiada. ¿Quién creyera que con esa estatura solamente pesara 130 libras? Suena la campana y concluye el segundo rato. Un rato en el que finalmente Alexis sacó sus golpes con más autoridad. En la esquina de Chacón, se engolacionó con la izquierda particularmente, castigando bien al hígado de su enemigo. Están atendiendo a Bobby Chacón. Muy buena asistencia aquí, amigos. Diría yo, unas 14.000, 15.000 personas aproximadamente en el fabuloso Jórum de Inglaterra. Están colocando el protector bucal a Bobby Chacón. Joe Ponce le está dando las instrucciones finales previas a la iniciación del tercer rato. No ha habido caídas. Deja en sus espinas. Se queda corte de un derechazo a la izquierda. El apodrado de Arguello es el doctor Eduardo Román. Y ahora su entrenador es el Cuyo Hernández. Le ayuda al Cuyo en los entrenamientos. Phil Silver, un preparador de boxeadores muy idóneo. Derechazo largo, conectando bien. Lechiz Arguello responde Chacón también con la izquierda. Ahora, Chacón está exponiéndose demasiado a la dinamita de Arguello. Está bajando la guardia y entrando muy franco con las manos de abajo, castigando a los pescados de Arguello. Y Arguello le puede madrugar con un golpe cortito. Se lo puede sentar. Además, Babi Chacón ha demostrado que no tiene una fijada muy fuerte periodo. Va hacia adelante, Babi Chacón. Logra conectar a la cabeza de Arguello. Pero Arguello rápidamente se sale. Logró resbalar un poquito los golpes ahí del campeón Arguello. No logró impactar en forma contundente sus golpes, Chacón. Chacón está arriesiándose demasiado, amigos. Está entrando con la guardia muy abajo. Pero ahora logra conectar bien con el izquierda en forma de gancho, Chacón. Yo creo que Chacón debería pelear así. A distancia. En el terreno corto es muy peligrosa la dinamita de Arguello. Fica bien con la izquierda Chacón. Estamos en el tercer round. Un minuto exactamente para que concluya este episodio. Echazo largo de Babi conecta con la izquierda. Esa derecha no tiene que bajarla mucho. Babi Chacón está bajando demasiado la derecha. Mientras que el campeón Arguello tiene los guantes muy arriba. Efectuéndose bien el ventano. Se va con el golpe Alexis. Ahí resbalda nuevamente Arguello un derechazo de Chacón. Contra el feo con efectividad ahora Chacón. Está bien en este round Babi Chacón. En principio Arguello estaba sumamente arriba en el favoritismo del público, en los momios de las apuestas. Pero últimamente, en las últimas, qué digamos, dos semanas, comenzaron a subir los bonos de Babi Chacón. Y en la última hora, Alexis estaba favorito únicamente, digamos, en proporción de 10 a 8. Cueva la campana y concluye el round número 3. En este episodio, Arguello, como que no quiso emplearse a fondo, parece que estaba únicamente viendo hasta dónde va a salir Babi Chacón. El cuyo Hernández está ya atendiendo al campeón. Ayudado por Gil Silvio. Ahí está Alexis Arguello. Está alínimo. En su carrera, Alexis no ha sufrido mucho para el partido. Aunque ha sufrido pereas en cabeza. Vamos a repetir la acción en momentos en que Chacón logró, más o menos, conectar unos cuantos golpes. Falló ahí un derechazo, conectó una izquierda media, se quedó corta de un derechazo. No fue mayor cosa, pero, sin embargo, logró algo Babi Chacón ahí. En unos cuantos segundos. Suena la campana, se inicia el cuarto gol. Esta es una transmisión directa, amables amigos, a México, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Colombia, Puerto Rico, y unas cuantas salas en un circuito cerrado de televisión en los Estados Unidos, en las ciudades de Chicago, Dallas, Fresno, San José y San Francisco. Hablándoles su servidor Jaime Carrín, desde el ringside del fabuloso Córum de Inglaterra. No ha habido caídas en el que va a volver. El combate es la quincea. Esta mañana, tanto Arguello como Chacón me dijeron que por conducción física no faltará. Se han preparado largamente. Tuvimos dos posposiciones, lo que por una parte desesperó un poquito a los futbolistas, y sobre todo los promotores. Esta perú iba a ser televisada también nacionalmente aquí en los Estados Unidos, pero como se cambió de fecha, se desistió de este proyecto. Vaya el campeón. Buen juego de cintura del retador Barichatón. A Alexis Arguello hay que boxearle con mucha, con mucha inteligencia. No se puede presentarle un blanco franco. Debido al poderío que tiene Fiscuña, el gran campeón nicaragüense. A pasarle a su clase por muchas partes del mundo, Alexis Arguello. A pelear en Italia, si mal no recuerdo, un combate con escalera precisamente fue en televisión mundial. Y le conecta fuertemente un cerdazo a Aychacón. Y ahí se resintió el castigo. Alexis Arguello falla un derechazo y falla de rodillas. Alexis Arguello se resbaló al fallar un derechazo. Después de sentir un golpe, se entroscó a Alexis Arguello. Se pasa adelante. Quisiera alcanzar la barbilla de Chacón. Se quedó corto en el golpe y cayó de rodillas. Poniéndose por lo más interesante, esta confrontación de dos muchachos aguerridos. Dos verdaderos gladiadores. Nuevamente está Chacón ahí, ganándole el golpe a Alexis Arguello con una buena combinación. Los descalabros que ha sufrido Chacón han sido en parte también debido a su valentía. Sobre todo en aquella pelea en que perdió ante Rubén Olivares. No debía haber subido al río porque la condición física de Chacón era, por demás, lastimosa. Peleando muy bien en este round, Babi Chacón. Dominando al campeón, se me la campana y concluye el round. Por un momento nadie escuchó la campana. Nosotros sí la escuchamos. Como les decía, Babi Chacón, demasiado valiente, vino a peleas sin estar en plenitud de facultades. Por lesiones, no por descuidro en su preparación. Aunque también hubo mucho de eso. Particularmente cuando logró derrotar al coloradito López. Después de eso fue agasajado por todas partes. Fue a invitar a programas estelares de televisión. No se cuidó. Comió demasiado, tomó demasiado, se infló. Luego vino el compromiso contra Olivares. Tuvo que rebajar algo así como 25 libras. Y cuando subía al río era un verdadero carácter. Y duró ni dos episodios. Perdió la corona. Y ese fue el principio del fin para Babi Chacón. Luego después vio cómo el coloradito López se encumbró, se encumbró, se encumbró. Y comenzó a ganar dinero a mano llena. Yo creo que esa es una de las razones por las que Chacón ha vuelto ahora con mucho punto honor, con mucha vergüenza. Vamos ahora al quinto rato. Chacón fue por un momento, fugazmente, una figura más cotizada que el coloradito López. Pero no fue bien administrado, se respiró mucho. Peleó con su apoderado, con el que le había llevado al campeonato, Gio Ponce. Y mientras Chacón tenía que conformarse con peleas de 2.000 dólares, el coloradito López, que surgió en la misma época de Chacón, ganaba bolsas de 100.000, 150.000 y 200.000 dólares. Estamos en el quinto rato, amigos. Dicen que no hay quinto malo. Vamos a ver. Me quedé alegre, amigo. No ha habido abrazos, no ha habido clinches. Aunque el campeón Arguello no le veo muy abierto en su ofensiva. A lo mejor está administrando, ¿sí? Le está dejando que el letador se canse un poquito, tal vez. Chacón quiere que se automerme sus cuatro uncares. Y allá va Chacón. Mientras tanto, Chacón está acumulando puntos. Rechazo de Chacón. Ahí está Chacón sacando una andanada de golpes. En el centro del río ahora. Chacón, un pantonecillo blanco. El campeón Arguello más delgado, más espigar. Un pantaloncillo color verde aguacate. Y en el cinturón, con letras blanques, la palabra Alexis. Hacia adelante el letador y conecta bien con la derecha a Arguello. Arguello pesó 129 y media libra, repito. Y Chacón 129 y tres cuartos. Amenaza. Va de Chacón y se sale por piernas. Pero está bien Chacón allí. Está conectando bien con la derecha. Le está ganando en el golpe a Alexis. Nuevamente ahí el jab, uno de los jabs, conectados por Chacón. Se agacha un poquito Chacón. Chacón se sale por piernas, va hacia atrás. Retrofere, cuena la campana, concluyendo el rato. El público está entregado con Báby Chacón a mí. En primer lugar, lógicamente, es un ídolo local. Al menos fue un ídolo. Y en segundo lugar, es el retador. Es como dicen en inglés, el Anderton. El despreciado de los apostadores y de los entendidos. Arguello. El campeón en cambio. Extraño a los anglos. Aunque es muy conocido por la afición. Ha peleado varias veces aquí, en este entalmán. Báby Chacón nació en San Fernando, California. Un suburbio de Los Ángeles. A unas 20 millas del centro de Los Ángeles, aproximadamente San Fernando. Su padre se llama Roberto Chacón. Chacón tiene tres hermanas y dos hermanas. Él es el mayor. Suena la campana y se inicia el sexto rato. No ha habido caídas. De rodillas visitó la lona Leches de Arguello, al quedarse corto en un derechazo, que con muchas ganas quería conectar al mentón de Baruchacón. Chacón ha tenido sus tareas más fuertes contra Edén Olivares y Dani López. Yoponso fue quien le descubrió en las calles a Baruchacón y lo llevó al fin más siempre. Chacón era uno de esos muchachos que peleaba mucho en las calles. Ahora, Yoponso es la sombra de Chacón. Lo cuida con mucho esmero, porque sabe que si logra imponerse esta noche sobre Alexis Arguello, entonces Chacón volverá por sus fueres, habrá reverdecido sus agueres, y entonces sí vendrá nuevamente las grandes bolsas de dinero. Me decía Chacón que sus viejas lastimaduras de la espalda, que por un momento parecían que eran lastimaduras crónicas de sus crónicas, son cosas ya del paseo. Va hacia adelante Arguello, y Arguello está fallando mucho ahora en sus golpes. No está cerrando. El rechazo que apenas logra conectar a Baruchacón, a Arguello. Vea el rechazo ahora del campeón. Parece que Chacón está cansándose un poco, le veo que está abriendo la boca para aspirar aire, para aspirar bocanaras de aire. Eso es, señas de que ya está comenzando a sentir un mejor camino. Sin embargo, está moviéndose bastante. Bonita combinación de Chacón, otra del caso más, pero falla con la izquierda. Estamos en el sexto round. 30 segundos ahora para que concluya este sexto round. Chacón, aquí frente a nuestros micrófonos. Más adelante, Chacón. Ahí está reaccionando Arguello ahora. Chacón, Arguello, falla con la derecha. Flexionando con inteligencia Chacón, capeando el temporal. Pero pica bien con la izquierda ahora Arguello y falla realmente con la izquierda. Arguello está castigando ahora. La Bichatón suena la campana, incluyendo el round. El momento es en que se había engolacionado el campeón Alexis Arguello. Dejaron sus esquinas de aquí, vinieron a pedirse disculpas, porque se golpearon un poquito después que cenara la campana. De ahí estuvo muy pendiente Johnny Thomas, el tercer hombre del ring, separándolos. En este round inmediato anterior tuvimos a Babi Chacón, yendo hacia adelante, sacando todo su repertorio. Haciendo que reaccionara el campeón. Y finalmente, en las posprimerías del round, comenzó ahí Arguello a soltarse y a conectar sus golpes. Arguello está en el silbato, segundos fuera, va a iniciarse el séptimo round. No ha habido caídas. Nadie ha estado en peligro inminente de caer. Deja su esquina. Babi Chacón. Round número 7. Asalto número 7. Fijando bien con la izquierda, Babi. Izquiernazo fuerte del campeón. Y está lastimado, va a una esquina, Babi Chacón, inteligentemente, para recibir la cuenta de protección. Izquiernazo de Alexis Arguello, amigos. Tremendo izquiernazo que estuvo a punto, dice la lona, pero inteligentemente Chacón pidió tiempo. Se va a una esquina en el tram para recibir la cuenta de protección, porque sabía que le había hecho escargos ese gol. La dinamita de Alexis. El local está rondando aquí por el foro, amables amigos. Ahí está Alexis Arguello, ahora ya dominando a Babi Chacón. Con las dos manos castigando fuerte al retador que le tiene contra la izquierda. Se acomoda Alexis. Va hacia adelante Chacón ahora, tratando de reaccionar. Y comienza a sangrar ahora, Babi Chacón. Vamos a ver, parece que tiene una lastimadura, Babi Chacón. Vamos a tratar de mirar efectivamente. Está Gianni Thomas deteniendo las acciones. Está llamando al médico, está cortado, Babi Chacón. En el séptimo round, al minuto 13 segundos, se ha detenido momentáneamente la pelea. El médico de la comisión atlética está revisando, mirando la herida. Ahora, que tiene a un lado del ojo derecho, el retador Babi Chacón. Van a reiniciarse las hostilidades, amigos. Continúa la pelea fuerte, rechazo del monarca Arguello. En todo mentón de Chacón, pero este asimiló bien el castillo. Y ahora están en un buen comandante. Ha reaccionado a Chacón, que ha ido hacia adelante. Y está tratando de conectar. Pero Arguello está más enterito, amigos. No hay duda que aquí está cruzando ya el castillo del campeón Babi Chacón. Continúa manando, precisamente, la sangre de la herida que tiene Chacón. A un lado del ojo derecho. Junta a la comisura del ojo derecho. Y parece que la sangre le está lastimando. Les digamos de esta molestanda, Babi Chacón. Estamos en el séptimo round. Un minuto para que concluya este episodio. Arguello parece que ahora va a tratar de engrandar, de ampliar esa herida que tiene Babi Chacón. Se queda corta en izquierda hacia el campeón. Responde Chacón muy bien. Con la izquierda, pero falla con la izquierda. Sangrando profusamente el retador Babi Chacón. Vamos a ver. Diez segundos ya, aproximadamente, para que concluya este round. Está lastimado nuevamente, Babi Chacón. Está muy lastimado. Con la izquierda la lastimada del campeón. Allá está. Junta a las piernas, amarrándose Babi Chacón. Inteligentemente cuando suena la campaña. Yo creo que es cuestión ya de unos pocos minutos, amigos. Ya la superioridad ahora de Alexis Arguello es marcada. Nuevamente viene el médico de la Comisión Atlética de California. Cruza el rim, va hacia la esquina de Chacón. Y va a mirar la herida. Ahí le están atendiendo. Ahí el esquina está también. Y parece que va a detener las acciones. Efectivamente, amigos, van a detener las acciones. Amigos, no puede responder a la campana. Babi Chacón detiene las acciones en la esquina. Alexis Arguello está recibiendo las solicitaciones. Vamos a ver al campeón. A ver si me lo traen por acá. Alexis. Ladies and gentlemen. Televisión. Are there the advice of Dr. Roger Thiel? No, no, no. No. No, no.